El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Así que gracias a todos por los mensajes. Vamos a tratar de ir sacando los otros tres programas a medida que podemos. Hoy vamos a hablar un poco, seguir hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esta vez nuestro invitado está en Venezuela. Es alguien bastante conocido que ya estuvo en nuestro programa. Estamos hablando de Sergio Rodríguez Helfenstein, que tuvimos el placer de acompañarlo en la presentación de su libro el año pasado. China en el siglo XXI, El despertar de un gigante. La presentación fue realizada en Sadov y Marcelo Ramírez tuvo la oportunidad de hacerle un prólogo. Bastante interesantes los conceptos que había volcado en su momento con China. Sí, Sergio. Estuvo cuatro años trabajando en ese libro. No recuerdo ahora bien, pero hizo decenas de viajes a China. China recorrió todo China de una punta a la otra. Bueno, creo que en el libro muestra realmente un conocimiento muy profundo de lo que sucede en China. Y creo que es un libro recomendable para todos aquellos que quieran entender cómo son las formas de pensar de los chinos y las estructuras de gobierno de China, porque también tienen capítulos que analizan cómo está organizado el Partido Comunista, cómo está organizado el Estado Chino, cómo funciona, cuáles son las metas. Y ayuda un poco a ese debate habitual de China es socialista, es comunista, es capitalista, que es China. Bueno, ahí van a encontrar algunas respuestas. Bueno, vamos a poner ahora en pantalla el libro de Sergio. Sergio, una buena lectura para estos tiempos de cuarentena, así que los que quieran adentrarse en ese tema, ahí tiene la propuesta. Así que, Sergio, sabemos todas las dificultades que hubo para grabar y enviar este material. Así que, desde luego, muchísimas gracias y arrancamos nomás con la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, yo no utilizo el término de guerra cultural. No me parece que haya una guerra y no creo que sea correcto hablar de una guerra. Yo creo, más bien, como dice al comienzo de la pregunta, que lo que hay es una confrontación racial que es inherente a la sociedad estadounidense. ¿Qué quiero decir con que sea inherente? Que prácticamente, desde la formación de Estados Unidos como nación independiente, estos conflictos raciales subsisten en la historia de forma cíclica. Se sabe que el primero de ellos fue en el año 1800 y que a partir de ahí, cada cierto tiempo, ocurre este tipo de enfrentamiento. En términos culturales, tampoco plantearía que hay una guerra. Hay una guerra estrictamente, o hay un conflicto, perdón, estrictamente racial. Si habláramos de guerra, tendríamos que hablar en términos políticos. Y yo no creo que haya grandes contradicciones políticas entre los negros y los blancos en Estados Unidos. Los negros son parte del sistema, ellos creen que son parte de esta nación elegida y en esa medida lo único que están reclamando es que sean tratados como parte de esa nación elegida, que tengan los mismos derechos que los blancos en esa nación elegida. Y esos derechos incluyen la posibilidad de invadir países, de atacar países, incluso de discriminar y maltratar a los negros de otros países. Que es lo que hace Estados Unidos cuando invade otros países. Los negros jamás han hecho una revuelta por negarse a participar de estas invasiones de Estados Unidos. El caso de Mohamed Ali, el gran boxeador estadounidense, es un caso excepcional, pero no es lo natural. En Estados Unidos chocan dos modelos, el globalismo financiero y el de un sector no transnacionalizado que está representado por Trump. ¿Esta es la última causa de lo que vemos? Efectivamente, la forma como ustedes lo plantean es una manera. Yo lo digo en términos que lo que existe es una contradicción entre el capital financiero y el capital productivo. El capital productivo a lo largo del siglo XIX, el desarrollo de la producción, los nuevos métodos diseñados en Estados Unidos para mejorar y acelerar la producción hicieron que Estados Unidos en la penúltima década del siglo XIX se transformaran en primera potencia mundial. Sin embargo, ya a finales de ese mismo siglo, sobre todo a partir de la guerra hispano-cubano-estadounidense del año 1898 podríamos decir que se inaugura la etapa imperialista de Estados Unidos. Y en la medida que esa etapa imperialista se fue desarrollando, el sistema de los monopolios fueron cobrando fuerza y eliminando uno de los elementos fundamentales del capitalismo, que es la competencia. Posteriormente, ya después de la segunda mitad del siglo XX, con la globalización, estos capitales se trasladaron a otros países dejando, transformando a Estados Unidos en un país cada vez más desindustrializado. La deslocalización hizo que fuera más viable, mucho mejor en términos de ganancia para los capitales colocar sus empresas fuera del territorio de Estados Unidos y hoy existe entonces esa paradoja de que Estados Unidos es un importador de sus propios productos y eso es lo que hace que haya una balanza de pago deficitaria y una deuda tan grande. En la medida que del país se han apoyado los capitales financieros, precisamente Trump lo que ha venido es a tratar de recuperar esos principios que le dieron grandeza a Estados Unidos en el siglo XIX, el proteccionismo, el unilateralismo, sin embargo estamos en condiciones totalmente distintas, en una situación tanto interna como del planeta totalmente distinta y yo veo poco posible que se puedan llevar a cabo las políticas de Trump. Pero eso no tiene relación con las revueltas que se están produciendo, que tienen un carácter estrictamente racista y que como dije anteriormente son cíclicas a través de toda la historia de Estados Unidos, que es una sociedad que es estructuralmente racista y exclusionista. Un tema que no se conoce, si confunden de los latinos, es el progre latinoamericano, lo que ve como contrario a los anglosajones, pero sin embargo tienen alianzas ideológicas con sectores de derecha. ¿Cómo es la situación de los latinos en los Estados Unidos? La situación de los latinos en Estados Unidos no es homogénea. Hay diferentes sectores, hay diferentes grupos, en los cuales tienen que ver el lugar de donde proceden, la condición en que han llegado y el lugar que ocupan en la sociedad en términos laborales. Ya se produce una gran división entre los latinos que son legales y los que son ilegales. Incluso hay diferencias, por ejemplo, entre los cubanos que llegaron en los años posteriores al triunfo de la Revolución Cubana y los que han llegado recientemente. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los puertorriqueños, no es lo mismo los que están en Nueva York o los dominicanos que están en Nueva York que los que están en otros lugares del país. Tampoco ocurre con los mexicanos que viven en el borde fronterizo que los que ocurren al interior del país. De manera que el elemento geográfico también juega un papel. Yo no creo eso de que los latinos en general en Estados Unidos sean contrarios al sistema. Ellos buscan insertarse en el sistema y en esa medida no identifican el causal fundamental de su problema que es la explotación, la marginación y la exclusión. Más bien ellos los que tratan es de insertarse en el sistema, ser parte del sistema y aquellos que logran ser parte del sistema se transforman en actores fundamentales de las políticas que se realizan. Entonces se transforman en nuevos segregacionistas, en nuevos impulsionistas y adoptan los valores del sistema que los oprime. Pero en general yo no podría dar una opinión homogénea y sería un tema muy largo de debatir respecto a la situación de los migrantes y de los latinos en general en Estados Unidos. Los latinos están enfrentados con los negros por distintos motivos que van desde su llegada, que desplazó al sector negro de los trabajos que los recién arribados hacían por menos dinero hasta el enfrentamiento territorial entre pandillas junto a un rechazo a los inmigrantes en general. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, más o menos en la continuidad de lo que venía diciendo anteriormente tiene que ver con un problema identitario. finalmente los negros son estadounidenses, son originalmente estadounidenses están en su país los latinoamericanos son extraños, son extranjeros que vienen a su país y en esa medida, repito, no identifican lo que tienen en común que es que ambos son explotados, ambos son marginados y ambos son excluidos sino que el propio sistema se encarga de generar las contradicciones y poner en el tapete las contradicciones que tienen sobre todo desde posiciones de derecha, de ultraderecha que identifica en estos sectores de migrantes sobre todo de los migrantes indocumentados identifica a los problemas de la economía de Estados Unidos en tanto los negros se sienten parte de esa economía de Estados Unidos aunque no sean beneficiarios aunque no la disfruten se sienten parte de esto y en esa medida consideran a los latinos extraños que vienen a afectar el sistema de Estados Unidos aquí por supuesto hay un gran papel que juegan los medios de comunicación en sembrar estas ideas para generar la discordia para generar la diferencia para generar el conflicto frente al cual el sistema frente a la división en la medida que no tiene un adversario organizado estructurado puede sostener su poder y sostener su dominio la comunidad negra tiene mayor representatividad en la política y mayor peso en las ONG histórico que los latinos ¿tiende a cambiar esta situación? los negros tienen más representatividad porque son estadounidenses y en esa medida cada uno tiene posibilidades de participación incluso se da el caso singular de que la mayor parte o digamos en Estados Unidos hay un 13% de población negra sin embargo hay una cifra muy superior que no recuerdo en este momento de alcaldes negros sin embargo eso no se manifiesta ni en la Cámara de Diputados ni en los representantes de la Cámara de Diputados hay alrededor de un 10% perdón, en la Cámara de Representantes no de Diputados la Cámara de Representantes hay alrededor de un 10% de representantes negros pero en el Senado de 100 senadores que hay solamente 3 son negros estamos hablando del 3% en una población de 13% ahora en el caso de los latinos no tienen derecho hasta que no son ciudadanos de Estados Unidos no tienen derecho a votar no tienen derecho a elegir en esa medida están subrepresentados porque ni siquiera son ciudadanos del país donde viven incluso sea el caso de los puertorriqueños que siendo una colonia de Estados Unidos tampoco tienen derecho a elegir sus representantes entonces y a nivel de las ONG u otro tipo de organización yo creo que también el temor de los latinos por organizarse y el temor por ser expulsados del país cosa que no puede ocurrir con los negros también inhibe la posibilidad de formar organizaciones que defiendan sus derechos por ejemplo los latinos tienen que dedicar parte importante de sus recursos y de sus esfuerzos a crear todo un sistema jurídico para no ser expulsados del país ese no es un problema que tengan los negros entonces son singularidades distintas y repito el elemento que tienen en común no es reconocido por ninguna de las dos minorías y en esa medida no buscan un acercamiento a partir de ella un tema más es que los latinoamericanos y en menor medida los negros tienen mayor proporción en las fuerzas armadas y en las fuerzas de seguridad que los blancos como esto puede repercutir a futuro en las relaciones de poder internas bueno me parece que ese es un dato erróneo es muy probable que haya una gran cantidad de negros proporcionalmente una mayor cantidad de negros y de latinos como soldados de las fuerzas armadas pero no como oficial y mucho menos como generales entonces en términos de poder lo que importa son quienes pueden entrar a la escuela oficial y quienes pueden desarrollar una carrera militar y quienes pueden llegar a ser generales con mando de tropas que son los que finalmente juegan en términos de poder que es lo que tú me estás preguntando casualmente en estos días fue nombrado como jefe de la fuerza aérea de Estados Unidos un general negro es la primera vez en la historia que eso ocurre que un general negro comanda la fuerza aérea de Estados Unidos y hay muy pocos casos no recuerdo muchos casos recuerdo al general Colin Powell pero hay muy pocos casos de generales negros que hayan llegado al mando superior de la fuerza armada y que en esa medida puedan jugar un papel de poder pero además esos negros que llegan a esos niveles ya están blanqueados ya son parte del sistema ya juegan un papel el sistema en qué puede diferenciarse un general negro como Colin Powell de un general de un almirante blanco como decir como Craig Faller ahora jefe del comando sur no hay ninguna no hay ninguna diferencia en ellos prima el interés por eso lo digo hay muchos líderes negros como Obama como Condoleezza Rice que han llegado a altos a altos niveles de poder en Estados Unidos y que finalmente se comportan como parte del sistema y el carácter de la condición racial pasa a un a un segundo plano entonces en términos de poder el poder en Estados Unidos sigue siendo blanco la aplastante mayoría de los mandos militares tanto de la fuerza armada como de la fuerza de seguridad son son blancos pero incluso si llegan a ser negros esa condición no se manifiesta en términos de poder en algún momento las milicias mayoritariamente conservadoras y pro Trump contaban con más de 300 mil miembros en el país armados y con entrenamiento regular muchos ingresaban a las fuerzas armadas para conseguir entrenamiento gratis más avanzado esto sumado a la facilidad para adquirir armas automáticas les da un poder de fuego importante ¿cómo juega este sector en los Estados Unidos? bueno es una pregunta muy interesante porque ese es un fenómeno al cual la sociedad norteamericana se va a ver confrontado en la medida del paso del tiempo ¿qué quiere decir esto? que estos grupos de milicianos neofascistas o fascistas incluso uno de ellos como el Ku Klux Klan que es un grupo armado o paramilitar racista existe desde hace muchas décadas pero este carácter que están tomando ahora con las dos variables que tú planteas que son las de las de la facilidad para comprar para obtener armamento en Estados Unidos y por otro lado también la facilidad para obtener entrenamiento más alto entrenamiento y yo agregaría un tercer factor que es el factor de los medios de comunicación de cómo los medios de comunicación estimulan la violencia estimulan el armamentismo lo cual se manifiesta en la gran cantidad de acciones violentas que se producen por parte de jóvenes y hasta de niños de Estados Unidos en escuelas universidades y en otros sectores de la sociedad creo que plantean a corto y mediano plazo un gran problema de Estados Unidos porque eso podría llevar a que las propias fuerzas de seguridad sean sobrepasadas en el control institucional de la sociedad y del Estado ese es un problema en cierne porque las propias fuerzas de seguridad no pueden aceptar tener un instrumento paralelo que no esté en los marcos constitucionales pero como en Estados Unidos el derecho a armarse está consagrado en la constitución plantea a medio plazo a mediano plazo plantea un problema complicado que puede derivar en conflictos importantes dentro de la sociedad de Estados Unidos sobre todo si esta espiral de violencia y de conflictos y de muerte que produce que se producen día a día y semana a semana en todos los confines del país sigue en aumento entonces creo que ese sí es un peligro potencial para la sociedad estadounidense tu opinión sobre una guerra civil es que no va a suceder porque los negros son apenas el 13% y no tienen conciencia de clase están distanciados de los latinos y no proponen ninguna revolución pero ¿no puede los sectores que buscan deshacerse de Trump aglutinar al multiculturalismo y desestabilizar el gobierno de Trump? creo que la pregunta está planteada en términos electorales si es así hablar de multiculturalismo plantea algo muy complejo suponer aglutinar aglutinar el multiculturalismo me parece que es algo muy complejo no es lo mismo la lógica sobre la que actúan los negros que la que actúan los latinos o incluso otras minorías como las mujeres o los LGBTI tienen lógicas distintas y en ese sentido en el caso de los negros que es la rebelión que estamos viviendo ahora es un sector que tradicionalmente ha votado por los demócratas e incluso por los demócratas más reaccionarios recientemente las internas del partido demócrata aquellos estados donde se produjeron las primarias aquellos estados donde hay una buena población una importante población negra y se produjeron las primarias estos apoyaron mayoritariamente a Biden por encima de Bernie Sanders en este sentido yo incluso me atrevo a asegurar que la represión desatada por parte de Trump es algo calculado en la medida que está golpeando a un sector que no le es favorable pero que sí le permite agrupar a los sectores blancos de clase media que lo apoyan en este sentido entonces si nosotros hablamos de que los sectores del partido demócrata buscan un apoyo multicultural tendríamos que comenzar a analizar cada uno de estos sectores que forman ese gran multiculturalismo de Estados Unidos y en este ámbito en este sentido es muy difícil establecer generalizaciones habría que hacer un análisis particularizado por sector por grupo e incluso por región del país y por sector social o por la vinculación que tengan con respecto al trabajo y en ese sentido hay estudiosos que se dedican a eso a establecer cuáles son los apoyos que tienen en cada uno de estos sectores o estos microsectores o fracciones de sectores en cuanto al voto de mujeres mujeres jóvenes mujeres negras mujeres trabajadoras mujeres estudiantes hay estudiosos que se dedican a eso yo no tengo los datos pero yo veo muy complicado que se pueda establecer una generalización en torno a la capacidad que puedan tener los demócratas para agrupar a estos sectores pero en general creo por lo que ha ocurrido en elecciones anteriores que estos sectores votan sobre todo al partido al partido demócrata en este caso en particular yo creo que digamos en esta situación que estamos viviendo ahora en particular yo creo que tiene mucha mayor influencia otros elementos como el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Trump que si creo que va a influir en las elecciones y la situación económica que se ha generado y hay un tercer factor que podría tener influencia en términos electorales que es la relación con China y los efectos que esta pueda producir en cuanto a una confrontación creciente de aquí a las elecciones entre Estados Unidos y China bueno muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes espero que sigamos estando en contacto para poder seguir debatiendo sobre todos estos temas que nos inquietan a todos independientemente de en que lugar del planeta ocurran porque finalmente estamos viviendo en un mundo interconectado donde cada cosa que ocurre tiene influencia directa sobre nuestros países y sobre nuestras vidas muchas gracias Sergio muchísimas gracias nuevamente realmente es un placer contar con tu presencia en Humo y Espejos y esperamos bueno tener otras oportunidades de tener por acá te mandamos un abrazo y esperamos vernos pronto bueno Marce da la sensación que sin querer entrar en discutir exactamente la idea de Sergio porque lamentablemente ese tipo de entrevistas no te permite la posibilidad de repreguntar pero siempre surgen las dudas con respecto a lo que nosotros venimos hablando acá en este caso es el tema de que el problema de Estados Unidos es racial solamente o vos crees que ya hemos hablado de esto que hay algo más si querés un comentario antes de empezar con esto que había quedado pendiente una entrevista que habíamos anunciado con Patricio Lons esa entrevista por algunas impericias técnicas nuestras en realidad mía en lo particular pero ya lo voy a resolver esta semana estamos trabajando para poder eso en cuanto lo tengamos listo la entrevista la vamos a hacer así que van a haber una alteración en lo que habíamos anunciado pero bueno en realidad no es ningún otro problema que una forma que queremos hacer el programa y que todavía no le terminamos de tomar la mano nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de estructura pero bueno volviendo al tema que vos me preguntabas si era solo un problema racial yo creo que que eso es un poco el eje de algunas diferencias de enfoque por ahí con lo que plantea Sergio Sergio lo plantea a partir de un punto de vista racial yo creo que hay obviamente sí es indiscutible que hay un componente racial en esto pero en realidad que él mismo lo menciona en otro momento sobre los distintos modelos productivos el globalista financiero y él creo que le da otro nombre pero es el productivismo norteamericano clásico histórico yo creo que ahí es donde se produce en realidad el choque y el globalismo financiero utiliza después todo lo que empezamos a ver como una forma de esmerilar el poder de Trump o sea básicamente están chocando dos modelos y cada uno usa determinadas herramientas que tiene el globalismo financiero ha venido pacientemente construyendo durante décadas toda una red de ONGs de género raciales de las cosas más insólitas siempre hablábamos de veganos con todo eso en realidad es casi un paquete ideológico es tan curioso por ejemplo que en la toma de Seattle uno de los lugares donde liberaron los grupos de Antifá llamaron a darle de comer a los pobres que había en la zona pues obviamente los jóvenes fueron ahí comieron y se quedaron sin los víveres que habían previsto entonces llamaron a la gente a que los ayude y era muy curioso que la comida que pedían era productos que reemplazaban a la carne o sea esos productos que los veganos llaman carne que en realidad son mezclas de legumbres o cereales u otros alimentos que son una especie de sucedáneo de la carne bueno es realmente curioso yo creo que nunca en la historia hemos visto a alguien que llame haciendo una rebelión popular a mandar comida vegana o sea no quiere decir que todos los veganos tenían esto no tiene nada que ver no confundamos los temas pero quiero decir como se tocan las ideologías y todas responden a este sector entonces el problema si es racial pero además de racial hay un problema por encima que es el problema de modelos lo que pasa es que para cambiar de tema tenemos que ver como sería la situación demográfica de Estados Unidos y como esto influye en la política claro bueno ese es uno de los temas a tener en cuenta que habitualmente se toca casi soslayadamente muy por encima sin darle la profundidad que tiene realmente Jalífer Rame que hace poco me enteré que el año pasado 150 intelectuales juntaron firmas para que no se incorpore el gobierno mexicano la verdad alguien tan talentoso en su análisis que uno puede coincidir o no pero realmente son profundos demuestran conocimiento y son atrevidos y quizás por eso mismo hay ciertos sectores que no le gusta ese atrevimiento pero que es insólito que pidan que alguien no integre con la capacidad que evidentemente está mostrando pero bueno más allá de eso que es otra discreción lo importante de esto es que yo estoy viendo este tema que vos me mencionabas de la situación demográfica implica un cambio de fuerzas internas porque históricamente nosotros hablamos del Estados Unidos blanco WASP el norteamericano anglosajón y protestante pero hoy resulta que durante todo este proceso de cambios estructurales se ha mantenido una migración latinoamericana muy fuerte el Jalife que por eso te lo mencionaba antes habla de que en realidad son 55 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos 35 millones oficialmente y hay otros 20 millones indocumentados o sea tenemos 55 millones solo de mexicanos y más o menos el 80% de los latinos que viven en Estados Unidos son de origen mexicano entonces esto empieza a cambiar las proporciones porque los latinoamericanos o de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos hoy ya empiezan a ser numéricamente más que los negros e inclusive su tasa de crecimiento demográfico es mayor que la de los propios negros y obviamente muy por encima de los blancos los blancos anglosajones hoy andan en 60 puntos más o menos 62 63% del total poblacional lo cual quiere decir que calculan que entre 20 y 30 años los latinoamericanos van a ser la primer mayoría o sea la primer minoría porque ya en realidad es un país de minorías no vas a tener una mayoría que supere el 50% pero la primer comunidad va a ser la latinoamericana después vendrá la blanca y después la negra que la negra ha quedado relativamente estancada en un 13% esto da unas relaciones de poder que son fluctuantes y eso es importante tenerlo en cuenta para cualquier tipo de análisis porque uno a veces tiende a encasillar ideológicamente los sectores de forma que a veces son forzadas porque proyectamos lo que creemos que pasa cuando en realidad no pasa eso lo que pasa es que cuando hablamos de esta situación demográfica por decirlo de alguna manera esta correlación de fuerzas hay un factor muy importante que es el tema de la religión y hubo dos hechos llamativos que quería saber tu opinión uno que Trump apareció con la Biblia y dos que fue a una misa católica con Melania si no me equivoco si fue a rezar Melania y él la acompañó exacto bueno es todo un gesto que es todo un gesto que no se regalan este tipo de personas eso eso lo que demuestra que es el otro factor importante en la política de Estados Unidos que no es tenido en cuenta habitualmente Estados Unidos es visto desde la posición que nos muestra Hollywood donde la religión salvo en contadas producciones cinematográficas series televisivas lo que sea tiene un papel central normalmente lo que te muestran es el mundo urbano neoyorquino o en Los Ángeles y esa situación desconoce otro gran sector y que seguramente es mayoritario que es el religioso y ahí volvemos a entrar en que no todo es como uno cree que es por un lado los blancos mayoritariamente son protestantes hay 50.000 confesiones protestantes distintas y creo que si no me equivoco Trump es presbiteriano pero hay muchas hay muchas un 20-25% de los blancos son católicos bastante alto el porcentaje yo pensé que era relativamente alto que esto juega después con que obviamente los latinoamericanos también son católicos básicamente los mexicanos son muy católicos y los negros suelen ser también protestantes entonces ahí vemos que los alineamientos religiosos no coinciden con las razas o con los bandos que uno vería que lo que vos decías en una de las preguntas el imaginario progresista latinoamericano cree ver negros y latinos uniéndose contra los capitalistas blancos ni los negros ni los latinos se unen tienen muchas diferencias entre ellos disputan los mismos espacios territoriales compiten por los mismos empleos tienen un nivel de violencia impresionante tanto dentro de las pandillas latinoamericanas como las pandillas negras en narcotráfico obviamente todo esto es muy polémico la otra vez en uno de los cuadros que publicamos cuando hablamos de esto de Estados Unidos mostrábamos cómo es la cantidad de muertos y la mayoría de la población que muere en hechos violentos es negra pero lo que falta a veces meter en el ingrediente es que los autores de los crímenes también son negros el porcentaje de blancos que matan negros es muy bajo entonces cuando uno dice esta cosa dicen que uno es racista pero uno no es racista uno está analizando los hechos concretos yo no estoy diciendo que está bien que sometan a un negro lo que estoy diciendo es que hay una realidad que para analizarla tenemos que entenderla como es porque después no entendemos por qué el 40% casi de los negros hoy apoya a Trump por qué o por qué pasó en Brasil también bueno en Brasil pasa algo similar aparte de Brasil a diferencia de Estados Unidos tenemos apenas un 7% de población menor la mitad proporcionalmente y además de este 7% el 70% vive en las villas por eso también ocurren esta mayor cantidad de asesinatos y violencia por los negros claro es el indice económico volvemos al tema que no es un problema racial sino que es un problema de clases claro hay un problema de relación pero es clarísimo o sea llega Obama que si bien es 50% negro 50% blanco llega a la presidencia y es un tipo muy popular en Estados Unidos entonces cómo entendemos una sociedad tan racista porque hay enclaves racistas pero cómo si le pusieron un presidente negro y se lo fumaron 8 años estamos hablando entonces que no es tanto como nos están diciendo no es una sociedad tan racista hay sectores racistas como hay en todas partes pero no son los que determinan la política la política no las están determinando lo racial sino lo está determinando lo económico que es el modelo que hablábamos al principio entonces chocan esos dos modelos pero uno de los modelos juega con un sector de activismo que por eso te decía lo de que hay un 40% de negros que apoyan hoy a Trump cómo se entiende eso porque en realidad los problemas de la comunidad negra y por eso el paralelo con Brasil vienen por la pobreza la pobreza que trae aparejado inseguridad cuando uno ve la cantidad de muertos que hay los problemas de drogas en general los que más lo sufren son los más pobres no los más ricos por eso la demanda de seguridad es de los más pobres no tanto de los más ricos porque los más ricos de última se paga una seguridad privada que es lo que uno ve o viven en un country aislados en cambio los pobres viven con el delito está a su alrededor entonces quieren una solución para eso y cuando aparece un Trump o un Bolsonaro que propone la solución con éxito sin éxito eso es otro tema secundario yo creo que es el discurso las campañas claro cuando dice nosotros vamos a tener mano dura con el delito lo que le están diciendo a la gente es vamos a tratar de que ustedes no sufran puedan salir a trabajar puedan ir a estudiar o puedan hacer su vida diaria sin temor a ser asaltados golpeados o cualquiera de las cosas que les pueda llegar a pasar y ese es el secreto y eso es lo que es necesario entender que a veces el dogmatismo del progresismo tergiversa las cosas las cambia para acomodarlas en una estructura ideológica que después no se sustenta en la realidad vemos entonces que la cuestión religiosa es súper importante de Estados Unidos porque el grupo de creyentes es muy importante tenés todo el interior de Estados Unidos blanco los rednecks y todo eso los negros que son evangélicos que tienen hay un sector muy importante y los latinos que son católicos entonces tienen mucho más peso sumados que tal vez las minorías citadinas de Nueva York o Los Ángeles y es importante también una cosa que es lo que yo te decía antes que me faltó agregarte hay una preocupación muy grande de muchos líderes negros contra la cultura del rap la cultura de la violencia la cultura de las drogas la cultura del alcohol que promueve precisamente esa izquierda progre porque el hip hop el rap ese tipo de música que van a gloria los hechos violentos y las pandillas son los que los jóvenes blancos después de Nueva York también promueven eso para los negros ellos lo están diciendo es muy destructivo para nuestras comunidades porque antes éramos pobres teníamos los problemas que teníamos pero por lo menos teníamos estructuras comunitarias sociales y familiares que los sostenían hoy les están rompiendo porque esto está quebrando las unidades familiares y los chicos están creciendo en unas condiciones que después son difíciles de recuperar es un tema bastante complejo indudablemente hay que seguir hablando y echando un poco de luz sobre esto vos hablaste a un principio nos referimos lo que era la situación demográfica de Estados Unidos y como podemos entender ahora la situación ciudadana la participación ciudadana o sea que papel juegan los migrantes imagínate que si tenemos en cuenta el crecimiento de estas minorías latinas también en poco tiempo van a tener un poder de juego político que muchas veces no se dan cuenta digamos ahí llegamos a otras conclusiones habituales que no siempre son bien vistas porque nuevamente la realidad termina por romper el discurso homogéneo del cierto sector progresista los negros están desde la fundación de Estados Unidos y de antes también los latinos son arribados en las últimas décadas la gran mayoría si bien hay un sector muy grande de Estados Unidos que se lo robó a través de una guerra a México por otro lado lo que nosotros sabemos es que la masividad latina hoy la da a la migración mexicana y de otros países con las disparidades económicas entre sus países de origen y Estados Unidos entonces lo que ahí encontramos es que los negros son hostiles a los inmigrantes y los latinos están divididos pero en general son hostiles los que tienen la erradicación el tipo que fue y se erradicó en Estados Unidos no quiere que vengan más latinos a competir con él olvídense de la cuestión racial eso podrá venir por otro lado lo que pasa es imagínense muchos deben tener conocidos amigos que han viajado a Estados Unidos esa gente viajó a hacer la revolución socialista no esa gente viajó a ver si podía tener algo de lo que veían las series o películas norteamericanas bueno eso es un mito que hay que los inmigrantes van para hacer la revolución y yo mismo hace 30 años atrás en Brasil era si bien el brasileño es de poco viajar había quienes viajaban se mandaba un año trabajando en Estados Unidos de lava copas iba para ganar dinero volver a Brasil y con esta plata que ahorraba durante un año podía comprarse una casa en Brasil podía empezar la vida y estamos hablando de gente con poder económico o sea no lo suficiente pero no estamos hablando de pobres eso también se vio con muchos argentinos que viajaban a España el problema de esa historia y también a Estados Unidos pero el problema de esa historia lo que tiene es que muchos se terminan afincando allá porque después más allá del caso siempre te cuentan de que viajó y volvió con una fortuna la inmensa mayoría terminaba de lava copas apenas subsistiendo viste te muestran que tienen un auto porque un auto allá es barato entonces ese auto en Brasil es difícil de alcanzar pero no siguen siendo haciendo los papeles los trabajos que la mayoría de la sociedad no quiere o sea lo que nadie quiere es hacer eso y bueno eso es lo que terminan haciendo los inmigrantes como pasa en todas partes del mundo aparte normalmente son los trabajos que los locales no quieren hacer entonces esa situación genera tensiones y aparte tensiones porque hay muchos que no reciben bien a los que vienen entonces olvidémonos de la cuestión ideológica inclusive yo te diría que el latino cuando vemos que cubanos exiliados venezolanos no es un perfil de izquierda precisamente hay algunos pero la mayoría de los latinos no lo es por algo Trump entrega el control de Florida a Marco Rubio a cambio de los votos latinos y que quiere los votos latinos derribar el gobierno de Venezuela atacar a Cuba entonces son latinos los que quieren eso no son los neoyorquinos los neoyorquinos están en otra ese es un problema de los cubanos exiliados de los venezolanos exiliados sobre todo los cubanos que aparte también empiezan a tener ya diferencias entre ellos porque los cubanos originales exiliados tienen una posición más dura que los más nuevos que ya están asimilados por la sociedad norteamericana y empiezan un poco a olvidarse de Cuba y tienen otras otras prioridades entonces tenemos ese problema tenemos la hostilidad de los negros a todos los latinos porque vienen a ocupar sus trabajos tenemos los blancos trabajadores que pierden trabajo con negros y con latinos entonces hay una amalgama de fuerza que en realidad lo racial termina fracturando el hecho de que son todos los pobres que perdieron con el modelo globalista que deslocalizó la población por eso después cuando Trump hace su discurso se encuentra que tiene apoyo negro apoyo latino apoyo de los rednex ¿por qué? porque fueron todos los que perdieron con el sistema son todos los que quieren patear el sistema y hacer algo diferente y a esa gente es la que le arma el discurso Trump entonces eso y un poco para redondear la pregunta y el otro tema a considerar es que la antigüedad de la población negra en Estados Unidos y las luchas de los años 50 60 por el tema de los reconocimientos de los derechos civiles les ha dado un poder de organización y de estructuras políticas que carecen en línea general en los latinos que está más en la actitud individual entonces hay un montón de cosas el problema de esas y esto ya es a juicio mío que tienen esas organizaciones negras es que se han mezclado con este paquete ideológico que uno dice a veces casi irónicamente que bajas oros y empiezan a perder su identidad propia realmente y empiezan a adoptar otras políticas que nada tienen que ver con la propia tradición negra que si estarían en África son políticas absolutamente rechazadas y puede ser que participen potencias extranjeras en esas cuestiones internas de Estados Unidos se han hecho acusaciones en contra China en contra de Rusia estos dos por ejemplo ¿no? Jefferson Sergio no lo ve así como una guerra como una guerra híbrida que estamos diciendo como parte de ese tipo de guerras ¿vos cómo lo ves? yo creo que son dos cosas separadas creo que no hay una participación directa China es un delirio eso y tampoco rusa creo que si hay mucho interés hay mucho seguimiento porque lo que pase ahí va a determinar las relaciones internacionales en el futuro pero todas estas divisiones este mosaico interno de Estados Unidos se puede unir ante un enemigo común entonces si aparece China como un enemigo que es un poco lo que intenta Trump cuando habla de China pero si aparece realmente una injerencia real comprobable palpable es probable que se unen entonces en realidad a los intereses ruso-chino no les conviene eso les conviene dejarlos que avancen en su crisis y preferentemente que no ganen los globalistas por eso se les complicaría eso yo creo que es un llamado de atención para muchos políticos y analistas que a veces confunden el análisis con la militancia política y entonces te hablan del imperio y todo lo solucionan con el imperio y el imperio en realidad es un montón de facciones internas con las cuales tenés más o menos coincidencias con las cuales algunas te convienen más que otras porque hacen propuestas funcionales o no por ejemplo que Trump gane y cierre las fronteras a nosotros como latinoamericanos no sirve a pesar de lo que dice la prensa ¿por qué? porque nos da la posibilidad de nosotros hacer lo mismo y proteger nuestras industrias el globalismo nos obliga a abrir y nos destruye internamente entonces objetivamente en ese aspecto nos sirve que Trump frene el proceso de globalización esto no es simpatía no es que uno apoye o no apoye es lógica pura aparte yo creo que es lo que al menos uno intenta es hacer un análisis mirando las cosas desde un punto si una participación sentimental por decir algo porque todo es emoción todo es emotivo todo es en contra de o a favor de pero en el juego internacional no hay estos amores en el juego internacional hay intereses no solo hay intereses cuando uno habla de estas cosas uno tiene que entender focalizarse en tratar de comprender lo que pasa para poder después tener en el caso de tener funciones ejecutivas tener las decisiones acertadas si inventamos una realidad construimos y damos respuestas a un invento a una fantasía no a lo que pasa realmente entonces décadas hemos sufrido eso porque durante décadas nos han bombardeado con un proceso de culturalización que hemos absorbido entonces es natural hablar de los populismos hoy estábamos viendo por ejemplo comentabas ese tema precisamente no decía Fernando Enrique Cardoso en una entrevista con un especialista en temas internacionales de TN que hablaba decía no no porque se corre el riesgo de que ahora se vuelva un populismo ¿qué es un populismo? o sea que estar a favor de interés de los pueblos ¿por qué es malo un populismo en sí? tanto nos repitieron machacaron eso que nos hicieron entender eso nos dicen ¿qué quiere ser? ¿Venezuela? está bien Venezuela obviamente que está mal ahora pero alguien se preguntó ¿qué pasaría si Argentina o Brasil sufre el bloqueo de 10, 15 años que ha sufrido Venezuela con sabotajes intentos de golpe de Estado intentos de invasiones porque después me cuentan a ver cómo quedan viviendo o sea no podemos abstraer de la realidad esto no es estar a favor ni siquiera de Maduro que esté bien o mal no es el tema es el objetivo o sea Venezuela sufre porque la presionan la asfixian la boicotean desde todos lados entonces es lógico no podés construir si nosotros en la Argentina estamos penando con un país donde nos prestaron 200 mil millones de dólares en 4 años ¿qué pasaría si no solo no nos prestan sino nos hacen perder 200 mil millones? ¿se imaginan cómo viviríamos los argentinos? bueno entonces no hablemos tan fácilmente de posturas ideológicas y esto viene por los dos lados porque después están como te decía al principio los que atacan a Estados Unidos entonces hay veces con lo que nosotros decimos acá tenemos la particularidad de que hable mal a todos porque cada uno no es fácil claro entonces lo ves mucho el tema de ponerse a hablar ahora sobre el tema de Trump lo que termina generando muchas veces es es una discusión que yo veo en redes sociales porque no hay argumentos nosotros solemos en Facebook por ejemplo debatir con la gente tiramos una idea y la argumentamos y lo que notamos es la ofensa con el tema de Floyd y todo eso es inmoral lo que ustedes dicen es inmoral ¿qué? si yo te estoy analizando lo que está pasando no estoy diciendo que está bien o mal falta madurez en el análisis dejar de ser tan infantiles y creer que todo es como queremos que sea y que toda la gente se divide el mundo entre buenos y malos no, lamentablemente no es así y abstenerse de los insultos los insultos es para la tribuna o sea yo creo que no estamos en una cancha de fútbol y creo que somos todos los adultos lo suficiente eso falta de argumentos cuando vos empezás a insultar es porque te quedaste sin saber qué decir eso es claro pero el tema es profundo y ideológico lo otro que yo te decía era el tema de las guerras híbridas eso ahí yo tengo una diferencia así de enfoque con lo que dice Sergio porque yo creo que en realidad esto es una guerra o sea él lo que está tomando la guerra como una guerra convencional no obviamente ni siquiera tal vez es una guerra civil como la guerra civil la guerra de secesión que trajo 600.000 muertos y que duró años con combates entre dos ejércitos acá lo que estamos abriendo es las nuevas formas de guerra las guerras híbridas que creo que en algún momento él también lo menciona es como un tema de guerra civil creo que lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre estos dos bandos por ahora no militar directo lo que estamos viendo es procesos de ataques psicológicos tecnológicos culturales educativos de un sector sobre el otro entonces vemos la presión constante para tratar de inclinar a las masas para un lado o para el otro eso es en realidad técnicamente es una guerra híbrida una guerra irrestricta cuando uno ve los materiales sobre el tema se da cuenta que lo que está viviendo Estados Unidos hoy es eso por eso se habla ya de primaveras al estilo de las primaveras árabes o del Euromaidan en en Ucrania estamos cuando comparamos los procesos como se generó esto es un Euromaidan pero a nivel astronómico porque es infinitamente más grande y mucho más compleja la situación pero hay gente que está directamente abonando la desestabilización de Estados Unidos y hay gente que intenta que esto se caiga porque el proceso de Trump está eliminando la globalización jugaron muy fuerte la enfermedad de esta COVID pudo haber sido natural o puede ser del laboratorio para el análisis es lo mismo porque lo que se ha aprovechado es para romper con todas las estructuras productivas eso en principio al globalismo no le convendría lo que pasa es que el globalismo tiene expandas financieras para recomprar todo por monedas entonces después de un periodo de crisis si consigue la victoria final en realidad saldría fortalecido y a Trump lo que necesitaba era cierta estabilidad para poder lograr la reelección sin problemas le iba a ganar sin ningún tipo de problema si Trump gana estas elecciones la verdad va contra viento y mareo y hay que ver cuánto la gente le crea a los medios porque tenemos impeachment tenemos que es afo ahí justito y después tenemos la pandemia crisis económica y 5 años de desmiliamiento de la prensa constante y además lo último de todas estas cuestiones que podemos llamar estas pseudo guerras civiles que se están provocando a través del tema de Floyd y con otros o sea que se gana con todo eso en contra la verdad es sorprendente es que eso lo que relativiza es que la sociedad va por un lado y en realidad las estructuras políticas y de poder van por otro la gente hoy no está y eso lo vemos en cualquiera de nuestros países no está apoyando a ningún líder nadie quiere a nadie básicamente se vota para que no gane el otro y eso es el primer paso para entender que lo que hay en realidad es un divorcio con las clases políticas entonces realmente lo que pueda llegar a pasar hoy es es muy complejo y sobre todo es muy incierto porque la pandemia y estas disputas están tapando algo muy muy grave que es la ruptura de todas las cadenas productivas y de pago en el mundo entonces esto va a empezar a impactar con el correo de los meses y probablemente veamos en realidad está ya hay no solo analistas hay organismos serios que te vienen diciendo esto va a ser 3, 4, 5 veces peor que la que fue la caída de de Lehman Brothers no de Lehman Brothers y de la crisis del 29 la gran depresión es verdad es algo inédito no sabemos hasta donde va a parar pero por ahora estamos entretenidos hablando de otras cosas pero la realidad es que cuando pegue todo esto cuando los cientos de millones desocupados o miles de millones que van a quedar como consecuencia de eso pues solo en Estados Unidos es la de 40 millones desocupados que tampoco entiendo bien las estadísticas porque crecieron y después pero al final hablamos de números terribles con caída del producto de 10, 15% de distintos países países que han parado y que no han parado porque Brasil están pronosticando 8% de caída con un país que en realidad no paró o sea paró forzado por la enfermedad pero no paró como decisión política lo cual creo que requiere repensar todo lo que está pasando en el mundo de hecho creo que los próximos meses uno va viendo el cambio va a ser mucho más rápido de lo que esperábamos así que bueno Marce seguiremos analizando esos temas en el próximo programa así que muchas gracias por acompañarnos hoy y siempre en cuanto a ustedes muchísimas gracias gracias por acompañarnos es siempre un placer así que los aliento a que difundan nuestro contenido a que se suscriban necesitamos llegar a los 10.000 suscriptores porque cambiamos de categoría que colaboren con nosotros aquellos que pueden en Patreon algunos han dicho que por supuesto la economía hoy nos lo permite pero bueno que esto no sea una traba para difundir nuestro contenido y de esta manera estará colaborando y muchísimo con nosotros necesita todo el que puede colaborar económicamente por supuesto pero el que no puede colaborar difundiendo recomendando dando likes compartiendo todo ese tipo de cosas son necesarias porque nuestras temáticas en general no son muy atractivas para que las redes sociales las difundan debemos tener más vetos que apoyos entonces lo que vos decías de subir de categoría implica que sea más visible lo que estamos haciendo y quizás alguno aspirante a una política diferente pueda tener en cuenta lo que nosotros hablamos y no se deje llevar solamente por lo que dicen los grandes medios de comunicación así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejos y nos vemos en la próxima edición Gracias por ver el video.